Cuenta Guevara, se cobró la pelota, al área, cabezazo, gol, 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 lazo del Deportivo Cali con ustedes, Feiner, Torijano, cabezazo y adentro se durmieron en el tiro de esquina y entró solito, 36 minutos ahora Once Caldas 1, Cali 1 en Winsports, Carlos Antonio Vélez Total desatención y ahora si Torijano define como un delantero, porque antes había definido como un defensor, aquí llega y la mete de cabeza, se la pone como con la mano, claro que hay también una libertad enorme, enorme, completamente descoordinados Los saqueros de Once Caldas no toman la marca, saben que este igual es un cabeceador, había que ir por él Había que ir por él